La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, Brenda Ruacho de Vega, anunció la campaña Avancemos Juntos por un CRIT en Baja California que a través de diversas actividades recaudatorias tiene como objetivo reunir 130 millones de pesos para el mes de agosto. Los índices de población que sufre de alguna discapacidad son altos, sobre todo en familias que carecen de recursos económicos para solventarlos. Según el Censo de Vivienda de Inegi 2010, existen 108.691 personas con algún tipo de discapacidad en el estado de Baja California. La presidenta del DIF estatal explicó que uno de los requisitos para iniciar con la construcción de un CRIT en el estado es contar con 130 millones de pesos mismos que garantizan la operación del centro por tres años. Agradeció el apoyo del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, así como de diputados estatales, delegados federales, gobiernos municipales, presidentas de los DIF municipales, damas voluntarias, empresarios y personas de la sociedad civil que ya están participando activamente para lograr este proyecto. Asimismo, pidió a los medios de comunicación unirse a la causa y promover las actividades que van desde conciertos, cenas de gala, carreras atléticas, rifas, sorteos, desfiles de moda, redondeos y conferencias. Les hizo saber que la difusión es muy importante para que los bajacalifornianos conozcan las diferentes maneras que tienen para colaborar con este proyecto. Destacó que DIF Baja California creó la cuenta 777 de Banorte, a través de la cual todas aquellas personas que así lo deseen puedan hacer aportaciones directas para la causa sin importar el desmonto. Como embajadores de la campaña, avancemos juntos por un crit en Baja California, fue presentada la agrupación Basket Zones, hermanos cachanillas que se caracterizan por su activa participación en proyectos altruistas. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.